Pobrecitos marinos sin felices La vida sana y abundante, la que dan en el techo de extranjeros, cocinada por cuatro o seis manantes, a los cuales llamamos los rancheros. Una soquita, un cocidito y la cabeza de un besudito y un vasito de vino pelearon, ese es el menú de la legión. Yo no sé qué se ha creído en el techo de extranjeros, que no tienen comparados con peones camineros, po, 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 po. Desde que se inventó el pico y la pala, con el pico y la pala nos están dando la lata. Desde que está presente tres picos rompió y al día siguiente pasó al pelotón. Y ese otro que en su pueblo se lajaba de sereno, con el hambre que pasaba hacia el distante el tío extranjero, po, 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 po. A los cuatro días cabo interino le hicieron, le vino la propuesta firmada por los rancheros, le quitan los calones por ser un vacante. Y al día siguiente le hacen machacante, se han portado bien en las operaciones. Todas las dudas, todas las medallas, nadie va a cobrar a los cojones. Acabo de recibir chimpón, acabo de recibir chimpón, noticias frescas de mi país, noticias frescas de mi país. Se está poniendo España en tan malas condiciones, que se está desarrollando el premio de maricones. Como siga así la cosa, con tan poco disimulo, se va a hacer pequeño el mundo para ir a tomar por culo. ¡Cómprate una gavardina, cabrón!